No confíes en todo lo que te han dicho. Adonde mi vez puedes encontrar una gran mentira. Secretos que se supone es mejor no saber. Hay dos versiones del mundo en cual decides vivir. Conspiraciones. Todos los viernes en People and Arts. Esta semana en Testigo Silencioso, Sam tendrá que resolver el misterio de una... Noticias rebeldes. Los deberes escolares.